Hola pintorescos, este vídeo va dirigido a todos aquellos que todavía no se atreven a ser pintorescos y les voy a decir cinco trucos para poder atreverte a ser pintoresco. Primer truco, realmente recapacita, piensa si te gusta ese concepto de llevar una gafa diferente, original. Segundo truco, fijaos en los iconos, en vuestra gente que seguís, en alguien que te gusta como viste, como es su estilo de vida, posiblemente le gusten las gafas pintorescas como a ti y cojas pequeños trucos para poder llevarlo como lo lleva él. Tercer truco, invierte en algo pintoresco, por ejemplo, un pañuelo, algo que sea fácil de llevar, que no te dé mucha vergüenza, que ya llegará el momento en el que te atreves a llevar gafas pintorescas. Cuarto truco, confía en los profesionales, los que vendemos gafas pintorescas, siempre queremos que llevéis la gafa perfecta para vosotros, que sea vuestro signo de identidad y que para siempre confiéis en nosotros. Y quinto, quinto truco, confía en tus amigos pintorescos. Si tienes un amigo pintoresco, tráetelo a la tienda, que te acompañe su opinión, tenla en cuenta y atrévete. Entonces, para todos aquellos que os guste ser pintorescos, pero que no os atrevéis, por favor, dejad de llevar gafas aburridas. Así que, hacéos pintorescos. Saludos a todos los pintorescos y a algunos que les gustan las gafas aburridas. Saludos a todos los pintorescos.